Bienvenido a hacer el examen La resonancia me ha quedado Y estoy con la hermosa Vata morada Todo esto de Tratar de planificarse mejor, ponerse al día Me hizo perder la cuenta de que Pasaron unos 700 hectáreas Y además este fin de semana He cumplido años Haciéndolo Haciéndolo Vamos a ver el resto Llevo dos años haciendo extrogestión Caminando por la calle con la cámara Mándome vergüenza y Sigo sintiéndome como un amateur Era como síndrome del impostor Hoy Voy a hacerme un examen Que requiere que no me eche Ningún lamento en el pelo Y me da un poco de susto Porque El menos la estufa Llevo una resonancia Palme de la espalda ¿Se acuerdan que? No uno de mis examenes favoritos No es que hay que tener exámenes favoritos Pero bueno Este vlog empezó el 8 de julio del 2015 Y 276 episodios Después estamos acá No se como explicarlo No se como si creerlo ¿No? En verdad nunca pensé llegar hasta acá Y además después de tantos episodios Siempre me preguntan ¿Por qué diablos? Creo que empiezo a tener una pequeña idea Sí, recién La verdad es que desde pequeño Que soñé con hacer cosas Y hacer cosas grandes Estaba como un poco obsesionado De cómo la gente llega a sus ideas Me gustaba escuchar historias de escritores Actores, directores, músicos Cómo diablos traían desde el éter Una idea y la llevaban a cabo Y eso quería ser yo Como que me encantaban esos shows Así como detrás de la música Behind the scene y todas las cosas El documental que cambió mi vida fue The world of filmmaking, editing, whatever De hecho, está aquí Cuando chicos, empecé a hacer estas cosas Hice un libro Hacía animaciones top motion No sé por qué, pero hacía marionetas Pero estaba haciendo cosas Hacía muchas, muchas cosas Pero no sé por qué las dejé de hacer Pero en un momento Dejé de hacer cosas Dejé de hacer cosas En verdad lo último que hice Fue mi disco Que estaba en Spotify Lo pueden ver en el En el Tumblr que Pero me empezó a fascinar la idea De los videos Y como que me encontré con el hacedor de películas Que era cuando chicos Hasta que conocí a Casey Neistat Y vi su vlog Y fue como, oye yo pienso igual que él Oye a mí me gustaría hacer eso Oye yo como que hacía esto en algún tiempo ¿Por qué dejé de hacerlo? Editar el video se convirtió en algo Mucho más divertido De hacer música Y empecé a hacerlo De nuevo Fue bacán En fin, creo que el primer año del vlog Fue ver De que se trataba esto El segundo año se trató como de hacer Un poco más De llevarlo O no sé en realidad Y creo que el tercer año Se va a tratar de Hacerlo sin pensar en hacerlo Sino que hacerlo mejor En verdad no sé de que se va a tratar Nunca sabía de que se va a tratar esto Como sea siempre van a ver reflexiones Va a ver comida Va a ver cine Y todos los miércoles Va a ver un power